La palabra de hoy es batucada, música afro-brasileña caracterizada por el uso de instrumentos de percusión. ¿Aprendemos o recordamos más? Pues venga, acompáñadme. Definición de batucada de la web definición.de La idea de batucada, que procede de la lengua portuguesa, hace referencia a una música afro-brasileña que se caracteriza por el uso de instrumentos de percusión. También se llama batucada al baile que se desarrolla a partir de esta música y al grupo de individuos que la ejecutan. Los orígenes de las batucadas se encuentran en el continente africano. Ya en la antigüedad era habitual que la gente se reunía en torno a tambores para danzar y cantar. Con los años, estas tradiciones llegaron a otros países con raíces culturales africanas, como Brasil. Las batucadas suelen formarse en la vía pública. Es habitual que en algunas regiones se reúnan personas con tambores y otros instrumentos de percusión para generar música y bailar a su ritmo. Incluso muchas veces las batucadas se organizan como forma de protesta ya que el sonido de los instrumentos llama la atención. Es importante mencionar que más allá del rol social o cultural de las batucadas, no suelen asociarse a rituales. Se trata principalmente de una reunión de percusionistas que hacen música juntos y que son seguidos por personas que bailan a su ritmo. No menos relevante es conocer que dentro de cualquier grupo de batucadas son varios y diferentes los tipos de tambores que se emplean. En concreto, entre los más significativos podemos destacar los siguientes. Cuica. Viene a ser un instrumento que se sustenta en la existencia de un palillo insertado en lo que es el cuerpo. Se toca frotando un paño humedecido en el citado palo. La singularidad de este tambor es que incluso puede llegar a desprender sonidos que vienen a recordar a la voz de un ser humano. Repinique. Se trata de un tambor tocado con una sola mano y con un palo. Se considera que el líder del grupo de batucada tocará este instrumento pues ejercerá de director. Timbal. Que destaca porque tiene forma de cono y porque puede generar tantos sonidos agudos como graves. Zurdo. Viene a ser un tambor de gran tamaño que es el encargado de crear el compás. Puede tener unos 50 centímetros de diámetro. Caixa de guerra. Bajo tan peculiar nombre se encuentra otro tambor esencial en cualquier banda de batucada. Tamborín. Este otro instrumento podemos establecer que es un tambor de tamaño más pequeño que se viene a tocar con una baqueta de plástico con varias puntas e incluso con un palo. Además de tambores las batucadas suelen incluir silbatos, timbales y otros instrumentos. Eso sin olvidar por supuesto otros instrumentos esenciales en la batucada como son el recorreco o huiro que es de madera y que se toca con un palo raspando lo que es su zona estriada o distintos tipos de sacudidores. Su estilo musical se asemeja al estilo de la samba aunque también puede exhibir otras influencias. En algunos aspectos las batucadas resultan similares a las murgas, otro género de música popular que basa en el uso de los instrumentos de percusión aunque este muchas veces incluye coros y hasta manifestaciones teatrales. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí.